En este vídeo tutorial vas a ver cómo se realiza una calificación por rúbrica en cualquier tipo de tarea. Las rúbricas son un método de calificación basado en la evaluación de un conjunto de criterios definidos por el profesor. Estos criterios son establecidos indicando varios niveles de calificación posible junto con su puntuación correspondiente. Para crear una rúbrica debemos activar la edición, añadir una actividad o un recurso, tipo tarea. Indicamos un nombre y en el apartado de calificación seleccionamos el tipo de rúbrica. Guardamos los cambios y Mostrar. A continuación accederás a una pantalla en la que podrás elegir entre crear un formulario nuevo desde cero o utilizar una plantilla que haya sido previamente creada. En esta ocasión elige la primera opción. Una vez dentro, crea la tabla de criterios y niveles que conformarán la rúbrica. En primer lugar debes indicar el nombre de la rúbrica y una descripción. Seguidamente incorpora los objetivos y niveles en la tabla recordando no dejar ninguna casilla en blanco. A continuación, incluirás los distintos niveles de cada criterio teniendo en cuenta que el cálculo de la rúbrica tiene en cuenta los valores máximo y mínimo posibles. Por tanto, es importante que siempre tengas un nivel con puntuación cero. De esa forma, la nota global obtenida se ajustará a parámetros lógicos. Puedes añadir nuevos niveles pulsando el botón Añadir. Después, puedes pasar a las opciones de la rúbrica donde puedes configurar una serie de opciones relacionadas con la visibilidad de la rúbrica o determinadas partes de ella. Finalmente, cuando guardes la rúbrica y la muestres, te dirigirá al espacio donde podrás visualizar la rúbrica. Una vez creada la rúbrica, puedes editarla o cambiar su estado a través de la página de calificación avanzada desde el propio panel de administración. ¡Gracias! ¡Gracias!